Y suena, porque jacudió y su inspiración Yo siempre te di, lo mejor de mí Yo siempre luché, por hacerte feliz Yo siempre te amé, más de la cuenta mi amor Y ahora te vas, sin decir ni un adiós Me cuesta creer, que me fingías amor Tantas noches en mis brazos, me jurabas amor Y ahora te vas, a buscar otro amor Dejándome solo, con este inmenso dolor Quisiera llorar, quisiera gritar, esta decepción Porque tú te marchas, dejándome solo, sufriendo tu adiós Quisiera salir, buscarte de nuevo y que vuelvas aquí Más tú no lo quieres, a este corazón que se muere por ti Y ahora te vas, más que puedo hacer que te vayas mi bien Y yo trataré de olvidarme de ti, de vivir sin tu amor No voy a llorar, pues tú no mereces que llore por ti Ya no queda más, ni ahora que te vas, que seas muy feliz Música Yo siempre te di, lo mejor de mí Yo siempre luché, por hacerte feliz Yo siempre te amé, más de la cuenta mi amor Y ahora te vas, sin decir ni un adiós Me cuesta creer, que me fingías amor Tantas noches en mis brazos, me jurabas amor Y ahora te vas, a buscar otro amor Dejándome solo, con este inmenso dolor Quisiera llorar, quisiera gritar, esta decepción Porque tú te marchas, dejándome solo, sufriendo tu adiós Quisiera salir, buscarte de nuevo, y que vuelvas aquí Más tú no lo quieres, este corazón que se muere por ti Y ahora te vas, más que puedo hacer que te vayas mi bien Y yo trataré, de olvidarme de ti, de vivir sin tu amor No voy a llorar, pues tú no mereces que llore por ti Ya no queda más, ni ahora que te vas, que seas muy feliz Música 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 Música